Hoy os vamos a presentar la nueva plancha neumática giratoria Brildor XHB1 y de paso os explicaremos las ventajas de las planchas neumáticas que como su propio nombre lo indica funcionan con aire comprimido, generalmente proporcionado por un compresor. ¿Por qué merece la pena gastar un poco más de dinero en una plancha neumática en lugar de una manual? La principal diferencia está en el cierre automático, sin embargo en este panel de tenemos la opción de parar la plancha antes del tiempo programado en el botón automático manual. Además tenemos el paro de emergencia, por si se bloquea la máquina se abre enseguida. Pero sin duda el factor número uno por el cual una plancha neumática es una buena opción es por la precisión en la regulación de la presión. ¿Cuántas veces se echa a perder un producto por falta o exceso de presión? Con esta plancha ese problema queda resuelto. La presión se regula a través de este manómetro y se determina con los siguientes valores numéricos. 3 kg presión baja, 4,5 kg presión media, 6 kg presión alta. En el panel frontal nos indica tiempo y temperatura programada a través de un contador digital. Este modelo también incorpora un contador de producción que te lleva a la cuenta de las unidades producidas. Y para demostraros cómo funciona, aplicaremos este vinilo. Como podéis comprobar, es sumamente fácil de usar. Repasemos nuevamente las ventajas. No requiere fuerza del operario para cerrar la plancha. Se puede regular con precisión la presión aplicada sin depender de la persona que la regula. Se controla el tiempo gracias a su apertura automática. Espero que esta información te haya sido útil. A continuación verás los enlaces a todas las planchas neumáticas que ofrecemos en nuestra tienda online. Recuerda darnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!